¿Cómo te encuentro? Mi niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, es solo una amiga está a tu lado, no llores más mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará, toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y seca de esas lágrimas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar, toda una fantasía, fantasía. Consoña, música y puro venano compa. Y un saludo para los primos de Durango. Comentan que ya no te pones esa ropa, que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes, se las trago la luna, luna, luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra, tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia, piensa que tú vales más que esa historia, y no te veas sola, sola, sola. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará, toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y se canta esas lágrimas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar, toda una fantasía, fantasía. Perdona si pregunto por cómo te encuentro, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas, hay como la loca, loca, loca.